Lo maltrataron, lo golpearon, lo escupieron Y lo clavaron en una cruz de madero Y mi Jesús, mirando hacia el cielo Toda esa gente no supieron lo que hicieron Con una lanza le picaron su costado Su pobre madre lloraba desconsolada Los dos bandidos a él le preguntaron Si eres tu Cristo, ¿por qué no haces un milagro? A los tres días mi padre hizo el milagro Resucitando a Jesús de Násteres Solo María se acordó de sus palabras Y fue el sepulcro y solo estaba el vaso de él Una mañana se le apareció María Lindo maestro donde se encuentra Jesús Él ya cumplió lo que le he comentado Y está sentado en la diestra de mi Dios Esta es la historia tan sagrada de mi Cristo Que tus pecados y los míos perdonó ¿Por qué no vienes a entregarle ahora su vida? Y desde el cielo te vendrá la bendición Esta es la historia tan sagrada de mi Cristo Que tus pecados y los míos perdonó ¿Por qué no vienes a entregarle ahora su vida? Y desde el cielo te vendrá la bendición Lo maltrataron, lo golpearon, lo escupieron Y lo clavaron en una cruz de madero Y mi Jesús mirando hacia el cielo Toda esta gente no supieron lo que hicieron Con una lanza le picaron su costado Su pobre madre lloraba desconsolada Los dos bandidos a él le preguntaron Si eres tu Cristo, ¿por qué no haces un milagro? A los tres días mi padre hizo el milagro Resucitando a Jesús de Nazaret Solo María se acordó de sus palabras Igual sepulcro y solo estaba el manto de él Una mañana se le apareció a María Lindo maestro donde se encuentra Jesús Él ya cumplió lo que le he encomendado Y está sentado en la diestra de mi Dios Esta es la historia tan sagrada de mi Cristo Que tus pecados y los míos perdonó ¿Por qué no vienes a entregarle ahora tu vida? Y desde el cielo te vendrá la bendición Esta es la historia tan sagrada de mi Cristo Que tus pecados y los míos perdonó Porque no vienes a entregarle ahora tu vida Y desde el cielo te vendrá la bendición ¡Gracias!